Bien, y de ahora en adelante, los reos que formen parte de programas en fase de confianza, como la participación de granjas penitenciarias, deberán usar tovilleras electrónicas para que las autoridades tengan un mejor y mayor control sobre ellos y evitar que se fuguen. La granja penitenciaria para mujeres en Izalco cuenta con una población de más de 500 privadas de libertad. Y pronto, las reclusas podrán desarrollar sus actividades afuera de la granja con un dispositivo electrónico colocado en su tobillo, que le permitirá a centros penales el monitoreo, control y localización de las mujeres en fase de confianza. Lo que estamos haciendo es ocupando esos brazaletes, solamente que ahora les hemos instalado un software y un chip, ya que es un chip internacional, que lo que permite es tener una mejor cobertura. Pero ahora los vamos a destinar para los privados de libertad que tenemos en las granjas penitenciarias. Centros Penales tuvo que cambiar todos los dispositivos con la empresa que ofrece el servicio para garantizar un verdadero control y minimizar los riesgos de fuga. Hay 17 fugas que tenemos en las granjas penitenciarias. Estas 17 fugas son de enero al 31 de mayo de este año. Y justamente lo que queremos es evitar esas fugas a los privados de libertad que tenemos en las granjas penitenciarias y sobre todo a aquellos que se encuentran incluso en el programa Yo Cambio, que dentro de poco los vamos a destinar para la construcción de escuelas, de puestos y de direcciones de la Policía Nacional Civil y de algunas unidades de salud. Como una primera fase, los dispositivos electrónicos se colocarán a 511 mujeres en fase de confianza, solo de la granja penitenciaria de Izalco. Todavía nos encontramos haciendo ciertos análisis en cuanto a minimizar los ejes y los problemas de seguridad que hay dentro de las cárceles. Es por eso que hemos tomado a bien esta decisión y que el señor ministro mismo hizo la gestión para no gastar ni un solo dólar a esta administración. Él hace la gestión con esta empresa proveedora de esto y la solicitud propia fue que se cambiara y que nos diera garantías verdaderas que el sistema funcionara. Luego, se hará una segunda fase en las granjas de Santa Ana y Zacatecoluca para un total de 733 tobilleras o dispositivos electrónicos. Lo que hace la empresa justamente y se compromete es adoptarnos de una mejor tecnología, adoptarnos de un mejor software, adoptarnos de un verdadero control dentro del penal sin necesidad de quitar el bloqueo de señal porque no vamos a vulnerar un nivel de seguridad que ya hemos hecho por uno, evidentemente, que también es necesario. El ministro aclaró que los dispositivos solo serán utilizados para reos de baja peligrosidad, muy distinto a las pasadas administraciones que destinaron brazaletes y tobilleras a sujetos pertenecientes a grupos criminales y gozaban de un régimen de semilibertad. Evidentemente, el tema de la tregua del gobierno con la pandilla fue algo catastrófico y lo peor que pudo haber hecho el gobierno anterior porque lo fortaleció y es lo que mencionaba el ministro con anterioridad que en centros penitenciarios con mayor garantías o mayor libertad de los privados de libertad ellos estaban con ciertos beneficios. Destacó que en los dos últimos gobiernos de izquierda se fugaron 325 reos de los cuales solo un 10% se recapturó. La mayoría pertenecientes a estructuras criminales y nunca dieron a conocer las cifras a la población en general. Debimos de garantizar el monitoreo y solo habían 3 personas monitoreando los brazaletes. Hoy tenemos todas las cabinas totalmente llenas con las personas que van a monitorear esto y se va a monitorear internamente. Vamos a monitorear acá cuando hagan trabajo en las granjas y vamos a monitorear bien cuando estos salgan a hacer cualquier trabajo en resarcimiento del daño de la pena que ellos han causado. Hasta el momento se han colocado 550 dispositivos por orden judicial de los cuales 160 se destinaron a pandilleros. Una norma que cambiará con las nuevas autoridades de centros penales según prometieron. Camarógrafo Santiago Hernández, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.